La conmoción por la muerte de Carlos Marín ha sido enorme. La noticia ocupa desde hace días lugares destacados en las principales publicaciones de todo el mundo. Y estrellas mundiales como Céline Dion o Barbra Streisand, que habían trabajado con él, les pedían con gran tristeza, al igual que sus fans y compañeros en las redes. La prensa inglesa, país donde el vivo arrasaba, le ha prestado una especial atención en estos días, pero siempre recogiendo como fuentes los medios españoles, aunque recordemos que el cantante falleció en un hospital de Manchester y que tenía una gira prevista por el país. Su funeral será en los próximos días, una vez se repatrie su cadáver, y antes habrá una capilla ardiente a la que solo podrán entrar los íntimos y sus amigos, por las difíciles circunstancias sanitarias que estamos viviendo en estos momentos. Llegará a España en un ceretro sellado por tratarse de copir, por lo que no se podrá abrir para el velatorio, pero que todo el mundo sepa que Carlos estará vestido con su traje favorito de Armani, que usaba para las actuaciones, para que pueda ir al cielo presentable para ir a cantar ahora con los ángeles, ha manifestado. Sobre cuándo podrán despidir a Carlos, manifiesta que Rosy, la hermana de Carlos que estuvo ahí desde el primer momento, ha llevado a cabo toda la gestión en el consulado y esperamos que antes del fin de semana o, como muy tarde, el miércoles que viene. ¡Gracias!